Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada. Estamos con Ana Vega, que es una auténtica campeona, que repite, por cierto. Sí, viene el año pasado. Que se lo ha ganado porque es una super titana. Y en un segundo nos va a explicar quién es esta mujer que está aquí. No nos digas quién es, pero nos lo vas a contar en un segundo. Era una chirene, una señora de campeonato, eso segurísimo. Bilbaína de pro, ¿no? Sí, sí, sí. Yoncho, enfoco otra vez a la señora. ¿Quién será? Qué clase, qué estilazo. Ya, eh, qué refinamiento. Entonces todo el mundo era mucho más elegante que algo. Ya, qué refinamiento, ¿verdad? Y qué guapa. Bueno, a ver, sí, tiene cara como muy de vasca, muy de señora. Sí, como de ciclista igual, ¿no? No, como de... Bueno, una nariz potente. Sí. ¿Quién será, quién será, quién será? Qué intrigante. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza... Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Con la compañía de Ana Vega, que es una grande. Bienvenida. Y tú también. Tú más. Yo soy bastante más grande, pero sobre todo, sobre todo, de volumen, de tonelaje. Con Ana y con... Tachán, tachán. Con la marquesa de Parabere. Qué grande. Marichu o María Mastaller. Marichu la llamaban en su casa. Marquesa de Parabere para los lectores y fans. Qué grande. El libro de la Parabere. ¿Cuántas veces hemos hablado del libro de la Parabere? Yo pocas veces, reconozco que pocas veces, pero cuando hablas de cocina siempre sale la Parabere por algún lado. Sí. Y sus libros. Fue uno de los libros más editados desde los años 40 hasta ahora y muchísimas casas, todo el mundo tiene el libro, que es... Bueno, son dos. En muchas no, en todas. Bueno, ya, en casi todas, ¿no? Además que se lo pasan de abuelas a madres, de madres a hijas y ese... En todas. Mi Parabere. Ya, ya. Entonces es el típico que viene todo, igual vienen mil recetas, desde lentejas, cualquier cosa, postres, desde cosas más elaboradas a más sencillas. Y entonces, hoy vamos a hacer dos recetas muy sencillas y en las que se nota que ella era muy de Bilbao y muy orgullosa de ser de al lado de la ría, de Río. Joder, casi nada. Vamos a hacer dos recetas, cuéntanos. Son muy especiales, ¿eh? Bueno, sí, son como un poco así. Entonces vamos a hacer hoy bonito guisado con chocolate, que suena como raro y muy moderno, pero no... Pero que está súper bueno. Sí, sí, está súper bueno. Es sorprendente, pero está riquísimo. Y luego vamos a hacer pasteles de arroz. Súper hit para de Bilbao, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas, el año pasado hicimos bollos de mantequilla y hoy vamos a hacer pasteles de arroz. No fue cualquier momento, ¿eh? El año pasado en la inauguración de este plato nuevo, viniste y hiciste bollos de mantequilla y además hablaste de otro libro que es El ruido del amparo. Sí. Porque aquí hay otra parte del libro del amparo. Sí, sí, sí. Y hoy venimos recordando otro libro y recordando a otra gran cocinera. Una gran señora. Oye, vaya saga hemos iniciado con esta historia, ¿no? Ya. Tendrá que tener continuidad, ¿no? Pues tendremos que buscar más, pero vamos, a ver las aislas. Sí, ¿no? Hombre, la Nicolasa... Sí, de lo luego. Nicolasa que también era vizcaína, que se hizo famosa en San Sebastián, pero era vizcaína. Pero era vizcaína. Bueno, estamos con Ana Vega, vizcaín, que es una grande, y vamos a hacer dos recetones, nada más y nada menos, que de María Mestayer de Echagüe, la marquesa de Palabere. Sí. Una mujer refinada y una mujer muy moderna, además. Sí, sí, modernísima. O sea, era refinada, pero ella tenía, vamos, más moral que el alcoyano. Desde luego. Además, aquí antes has buscado un texto que no sé dónde está, pero que decía una cosa maravillosa. Sí, a ver, si lo podemos buscar. Ella era... Fijaros si era moderna la tía. Era modernísima. ¿Dónde está? Dice... Esto lo escribió en 1940, para que vea así. Al loro, ¿eh? Y dice, nadie podrá ejercer el oficio de cocinero si no está capacitado para ella con una buena preparación científica. En fin, que andando el tiempo los jefes de cocina serán químicos y las cocinas laboratorios. ¿Y ya viste tú? Ahora cómo es. ¿Cómo andamos? La novel cuisine. ¿Cómo andamos? Si ella lo hubiera visto... Seguramente se le hubieran puesto los pelos de punta también, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, arrancamos con Narcetanes y con Ana. Estamos encantados de tenerla en el programa. Estamos más contentos que lo que pon. Sí, ¿no? Se nos nota, ¿no? Sí. Está contenta ella también. Vamos a ponerla aquí. Dice bien. Se lo vea bien. Alguien por fin me reconoce. Ya, ya, ya. Me han sacado del armario y tal. Bueno, nunca te fíes de alguien al que no le gusta. Eso no decía María Mestay de Chagüe, ¿eso dices tú? Eso lo digo yo. Y bueno, y mucha gente. Julia Chagüe pensaba parecido. Sí, ¿no? Es que la gente que no disfruta de comer es que no se fíe. Hay que desconfiar de ellos totalmente. O a los que no les gusta beber. No, no, yo no quiero nada. No, es que... Es verdad, ¿eh? La gente que no quiere perder el control comiendo o bebiendo es muy peligrosa. Entonces, cuando vas a un restaurante y tú eliges lo que más te gusta y de repente hay alguien que dice, no, una ensaladita y una pechuga y es como, te pido una... Ya, ya, qué pereza, ¿verdad? Te doy y no paro. Ya, desde luego. Bueno, vamos a hacer un súper recetón. Cuéntanos esta receta. Vale, entonces, vamos a hacer bonito guisado con chocolate. Bueno, bonito o atún. Atún en este caso. Tenemos unos trozos de filetes de atún. Entonces, esta receta es de la marquesa, que no era marquesa ni nada. No era marquesa, no fastidies. No, no era marquesa. No fastidies. No, era... A ver, ella era de muy buena familia. Lo que pasa es que cuando ya empezó a escribir libros de cocina y tal, se inventó este seudónimo porque había una marquesa de paraveres, de verdad, que era una señora francesa muy ligera de cascos. Así, muy agulpa. Así que ella pensaba que era antepasada suya, entonces ella ya con un poco red tintín se puso ese nombre. ¿Ah, sí? Sí. Qué grande, ¿no? Y hubo mucha gente que la trataba de marquesa. Ay, pase por aquí, señora marquesa, y ella tan contenta. Ay, sí, sí, claro, claro. Qué grande. Mírala. Entonces, para hacer el bonito guisado con chocolate, que suena como muy moderno, como muy a de esto de juntar ingredientes raros, pero que va... No, no. Chocolate con langosta, con tal que dices... Claro, sí, sí, como los moles o lo que pasa, lo que pasa, porque, bueno, nos suena un poco raro. Entonces, tenemos que pochar la verdura. Tenemos aquí puerros, cebollas, ajo, súper bien cortado, porque yo en casa no lo se hace tan bien. Aquí está perfecto. Oh, sí, pero como despacito, a su ritmo. Sí, claro, es así. Tiene que haberse, cada uno que haga lo que pueda en casa. Claro, pero así queda muy bien. Eso es. Entonces, vamos a echar primero aceite. Venga, va. Torrazo, ¿eh? Me dice, echa tú el aceite y tal. Generosamente. Es que tú ya estás acostumbrado a lo de la dieta y tal, y claro. Ya, ya. Lo que quiere ella es que eche yo el aceite para que la gente diga qué aceite has echado y no escoger tú la responsabilidad de echar tú el aceite, que te tenga más calada que el copón. Anda, que no. Entonces, echamos la cebolla. Me voy a bajar un poquito el fuego, que igual está que me ha hecho grado, ¿no? Sí, por favor, que me salpica aquí. Venga, va. Ahí. Cebolla. ¿Fuerro picado? Fuerro. Y ajo. Y lo vamos a dejar que se adore un poco, no a fuego muy alto. ¿Echamos sal o qué? Cuando tenga un poquito de color, le echamos sal y pimienta. Venga, va. Eso también lo haces tú. Vale. Yo te ayudo en lo que sea así, tú pinche, que sepas. Vale. Mezclamos un poco. Bueno, has venido también con tus propios recetarios. Hombre, claro, es que todos esos libros son míos, ¿eh? Estoy súper emocionada. Tienes aquí como todo apuntado, ¿no? Aquí lo tengo todo apuntado por si se me olvida la lección, porque, claro, los datos y eso, y imagínate que preguntas, ¿en qué año nació? O no sé qué, no sé cuánto, si luego se me olvida. Lo único que te voy a preguntar es que creo que hay un nieto por ahí que igual está viendo el programa. Sí, le mando un beso desde aquí, muy grande, a Gonzalo, que es el nieto de la Marquesa de Parabere, un señor encantador, caballeroso como el solo, y que lleva a cabo, jolín, pues él reivindica la figura de su abuela, está intentando sacar unos cuantos libros que los reediten y es un amor. Y le mando un beso desde aquí. Porque además me has contado una cosa que me parece muy interesante, que es que esta mujer tiene obras sin editar todavía. Sí, 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 ella cuando murió tenía unos cuantos tomos de una enciclopedia grandísima de doce, entonces tiene unos cuantos terminados. Cinco, por lo visto, ¿no? Sí. O sea, hay cinco tomos de una enciclopedia de la Marquesa de Parabere inéditos. Sí. Que me parece la bomba. Y entonces Gonzalo y más familiares y gente que le ayuda están intentando recopilarlos y que alguien se los saque. Y otro libro que se perdió casi todos los ejemplares durante la Guerra Civil. Sí, porque entraron en su casa y la arrasaron, ¿no? Eso es. Sí, la casa que tenía en las arenas, ella era de buena familia, tenía una casa, una villa en las arenas. Y entonces entraron las tropas franquistas, le ocuparon la casa y todos los libros que tenía guardados se los quemaron o se los destruyeron. Entonces ese es del que hemos sacado esta receta, el bonito con chocolate. Así que igual alguna editorial lo quiere reeditar. Pues estoy seguro, estoy seguro, porque para mí la figura de la Marquesa de Parabere es tan importante como la de una Simónia Ortega, una Julia Chayla, una historia de estas. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo habla del libro de la Marquesa de Parabere. Todo el mundo lo tiene, pero casi nadie sabe que era de Bilbao. Entonces eso, jolín, a mí me duele un poco en el corazón. Era una mujer chirene, entonces, ¿no? Era muy chirene, nacida al lado mismo de la Ría de Nervión, en la calle Ripa. Joder. Y ella siempre, aunque luego se fue a vivir a Madrid, y bueno, ella era muy cosmopolita, vivió también, viajó un montón por toda Europa, sabía varios idiomas, pero ella estaba muy orgullosa de ser de Bilbao. Y en su casa la llamaban Marichu, Marichu la Marquesa. Qué grande, ¿no? Hombre. Qué grande la mujer. Sí, 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 sí. Bueno, además también muy revolucionaria, porque aparte de eso, en el final de su vida, que luego nos lo contarás o nos lo cuentas ahora, creo que se contará un restaurante, ¿no? Sí, bueno, fíjate. Es que esto es muy escandaloso, porque ella era de muy buena familia, entonces se casó con un señor también de... De posibles. De posibles. Joder, qué fina estás, ¿no? Como de posibles. Una mujer refinada, una mujer de posibles. Esto hay que decir, esto como en 1900, imagínate, cuando Bilbao era una ciudad cosmopolita, con mucha industria y tal, entonces ella se casó con un señor que era banquero, total, que se pusieron un piso a todo trapo, en abando, y ¿qué es lo que pasó? Que ella se dio cuenta de que el marido no venía a comer a casa, le ponía escusillas, en plan de, no, es que hoy tengo una reunión, es que me voy a la sociedad bilbaína, que he quedado con periquito, con menganito... O sea, que las cosas no han cambiado, entonces. ¿Qué es lo que pasaba? Que al marido no le gustaba la comida que había en casa, porque ellos tenían cocinera, eso de cocinar uno mismo no se hacía. Entonces ella se dio cuenta de que lo que hacía la cocinera no le gustaba a su marido, y oye... Se puso las pilas. Eso es, se puso las pilas y dijo, esto no puede ser, se puso ella a cocinar y a aprender. ¡Qué grande! Y como era muy... Muy aplicada. Claro, eso es, ella era muy aplicada, dijo, ya de aprender aprendo bien. Entonces se empezó a cartear con un montón de chefs de, bueno, de Francia, ella había viajado por muchas ciudades y era muy gourmet, a ella le gustaba comer. Entonces, bueno, se puso a ello. Y cuando se puso a aprender, se puso también a enseñar. Entonces dio clases en Bilbao. Qué grande, ¿no? De unos cuantos sitios, empezó a escribir en el periódico, en el Excelsior, en el diario vasco y cosas así. Sí. Y luego ya, a la de bastantes años, dijo, me voy a montar un restaurante. Y se fue a Madrid con 58, 60 años, imaginaos qué escándalo, una señora de aquella época de buena familia, de buena posición, le dejó al marido... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, 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 escándalo. Qué grandeza, ¿no? Le dejó al marido, se fue a Madrid y montó un restaurante. Que la pobre tuvo muy mala suerte, porque el restaurante lo abrió en marzo, creo, en primavera del 36. Estalló la guerra. Estalló la guerra y se lo incautaron los de la CNT. No fastidies. Sí, sí, sí. Vaya peliculón, ¿no? Joder. Pues, mira, si fuera inglesa... O americana. O americana, le hubieran hecho ya una miniserie, una novela... Seguro. De todo. Y aquí la pobre, nada. Ya. No tienen ni una calle en Bilbao, que desde aquí animo a que le pongan el nombre de su calle. Así nos va, todo el día viendo las tertulias rosas de la tele, todo el mundo loco con el fútbol y las cosas importantes en la cuneta. Y luego se inventan novelas, ¿para qué? Si hay gente de verdad que le ocurrieron unas cosas que son de novela. Bueno, una auténtica voz de hablar con Ana, se ha empollado la historia. No se ha antes se la ha empollado, sino que al final lo cuentas porque lo vives y porque te gusta, porque es tu pasión. Claro que sí. ¿Eh? Entonces, mira, esto ya está cogiendo un poco de color, está un poquitín dorado y ya, como que se dice, traslúcido. Sí, traslúcido, bien pochado, ¿no? Eso es, bien pochado. Entonces, esto vamos a dejarlo, lo dejaríamos a fuego medio, como unos 10 minutos, hasta que esté como esto. Hasta que se convierta en esto, en una mermelada, ¿no? Que aquí todo va muy rápido, chichan, chichan. Vale. Bien, ¿no? Entonces, aquí, sí, está perfecto. Esto ya lo tenemos pasado. Vale. Vale, está súper doradito y es hora de echarle un vaso de vino blanco. Ella dice, un vaso. Vamos, generosamente. Entonces, ¿está bien caliente? Sí, sí. Venga, ahí candela. Lo dejamos que reduzca un poco vino blanco. Vale. Es verdad que puede extrañar a la gente lo del chocolate, pero no es nada extraño. Sí, es como raro. Porque vas al Mediterráneo y hay platos calderetas de langosta con chocolate. Y lo que hemos hecho antes. Y hay muchos platos de caza hecha también. Los moles mexicanos, que tú has hablado del mole mexicano. El chocolate en México, ¿qué harían sin el chocolate para cocinar? Claro. Pero bueno, nosotros no estamos acostumbrados. Yo me acuerdo que cuando la hice, la hice el año pasado en casa de mis padres, me dijo mi padre, qué moderna. Eres el de moderna, nada. Sí, qué grande, ¿no? Nada, nada. Bueno, tu padre leonés y tu madre tolosa, por cierto. Sí, yo soy de mi lado. Ya, vaya vez, claro. Ya, ya ves. Lo tengo todo. Ya, muy refinada, pero te derritas por la manteca, el tocino, los calamares, la maonesa, la salsa rosa, el chorizo. El chorizo, la mortilla. Ya. Es un poco... No sé, si me hubiera conocido la señora marquesa de Parabere, no sé qué hubiera pensado de mí. Desde luego que muy firana soy. No, bueno, refinada por fuera, pero auténtica por dentro. Es una bestia parda. Ya. Ahí dentro. Desde luego. Antes muerta, qué sencilla y tal, ¿no? Joder, y tanto. Veamos, entonces, esto tenemos ya... Ya, ya, tengo toda la mano mojada. Toma, trapo. ¿Quieres trapo? No, sí, tengo aquí uno. Venga, va, pues dale. Es que está ahí como... Ay, rosa, qué mola. Ideal el antracastradio, por cierto, ¿eh? Ah, es que es como decimonónico, en plan así, como sirvienta de la marquesa. Muy bonito, muy chulo. Entonces, esto ya está reduciendo. Le vamos a echar ahora una cucharada de pan rallado, de pan rallado así fino, no muy gordo. Ajá. Salsa viejuna de donde las haya, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta, ¿eh? Yo cuando vi la receta, pensé, qué cosa más rara. Entonces, tenemos aquí el chocolate. Aquí tiene el chocolate, que es muy bueno, muy fino, en onzas, bueno, como en trocitos redondos. Entonces, en casa le echaríamos dos o tres onzas, preferiblemente las gordas. Además, tú indicas que si es de chocolate a la taza, mejor, porque suele tener como harinilla dentro, ¿no? Eso es, el chocolate a la taza de estas tabletas gordísimas, un poco viejunas que hay, lo echas y como ya tiene un poco de harina, engorda la salsa. Entonces, vamos a echar aquí el pan rallado, el chocolate rallado o partido entre estos pequeños. Me encanta estar con Ana haciendo esta receta de la marquesa para ver, o sea, me parece súper grande. ¡Viva la marquesa! Sí, desde luego. Y viva al nieto que está por ahí, que por eso te me has dicho antes que va a hacer una asociación para reivindicar. Sí, eso es. Cuenta, cuenta, cuenta. Está montando una asociación que va a ser como para recuperar el legado de cocineros antiguos. Pues no solamente la marquesa, pues imagínate las del Amparo, que ya hablamos de ella, de Teodoro Bardají, de Ignacio Domenech, de un montón de cocineros. El Faisan de Oro en Bilbao, los tamarises, muchísima gente. Es que ha habido muchísimos locales y antes que nosotros ha habido un montón de gente cocinando, muchísima gente. Ya, y luego se les ha olvidado un poco, parece que ahora lo único que se oye es lo último. Ya, y da mucha pereza, ¿verdad? Sí, ya te digo. Ya. Vale, entonces ya veis que tenemos aquí el chocolate, se nos está empezando, no a pegar porque está bajito, pero bueno, esto no es como salsa. Y entonces para hacer salsa... Cuanto más se pegue mejor, por cierto. Sí, bueno, eso sí, pero queremos que sea una salsa para poder echar luego los trozos de bonito. Entonces le vamos a echar, aquí tenemos un fume de pescado maravilloso. O si no tenemos fume echamos agua y ya está, ¿no? Sí, podemos echar agua o vino o, si no, queremos embolingar un poco más de vino o caldo. Entonces a esto le vamos a echar, por ejemplo, dos cacitos, removemos y ahora lo vamos a bajar mucho para que haga un poco de chup-chup. Vale. Y para que vaya poco a poco guisándose un poquito de tiempo más. Eso es. Y sal y pimienta, que le vamos a echar ahora. Venga, va, tú echas la sal y yo la pimienta. Vale. Vale, cada uno lo suyo. ¡Hala, venga! Con alegría, ¿no? Sí. Uy, esto es que es gordo. A ver. Así, por ejemplo. Luego lo probamos y se puede mejorar, echar más o menos. Vale. Oye, ya sabes que el anterior programa que hiciste de bollos de mantequilla fue un súper mega éxito en mi... Es que los bollos de mantequilla son un súper éxito en sí mismos. Ya, y además son muy... Especialidad muy central en Bilbao, porque fuera de Bilbao no son como bollos de mantequilla. Pero como los pasteles de arroz que vamos a hacer en un segundo. Eso es. No, no, fue... Fíjate que un montón de gente me escribió luego después que los había hecho y me mandaban las fotos. Y he hecho tus bollos y me han salido súper bien y me has contentado. Y es verdad, se te queda una cara de alegría cuando la gente te escribe y sobre todo cuando la gente mejora tus recetas y te manda bollos con unas pintas increíbles, ¿verdad? Bien, y lo más bonito fue que cuando sacamos el libro, como hemos sacado hoy los de la Marquesa, a la semana siguiente, yo conozco a gente que trabaja en librerías porque yo he sido librera y me decían que se había agotado el libro, que ahora hay un facsímil y tanta gente fue a comprárselo que se agotó. Y me pareció tan bonito. Joder, desde luego. Enorme. En fin, bueno, aquí estamos. Vamos a dejar que la salsa vaya poquito a poco fraguándose, ¿no? Eso es. Es que el aspecto igual no es como muy maravilloso, pero la verdad es que está muy bueno. Si hace falta, si hay un poquito más de caldo, la vamos a pasar por un pasapuré. A ti te gusta pasarla por turmix y pasapuré, ¿no? Bueno, a ver. Se puede hacer o así, porque esto, como hemos echado los trozos muy picaditos, que aquí lo hacéis muy bien, queda bastante fina. Si no, en casa podemos coger la mitad, por ejemplo, la pasamos por la batidora y la volvemos a echar. Así que no quede súper fina, sino con un poco de gracia. Sí, con un poquito de casta, ¿no? O con el chino, o con el pasapuré, con lo que queráis. Vale, bueno, pues un segundo, volvemos. Y ahora hacemos el bonito. Eso, con Ana Vega, Miss Cayenne, auténtica, grande, que está con nosotros en Robin Hood ata con la mano armada. Y con la marquesa. Eso, con la marquesa y con un delantal y el copón. Me da una envidia. Yo como con el delantal oficial. No, pero que este es como guay. Ya, pero tú te has traído uno como con puntillas, maravilloso. Otro día te traigo uno. Vale. Venga, seguimos, ¿eh? Bueno, pintón, ¿eh? La verdad es que un atún a la plancha siempre es un espectáculo, ¿eh? Esto lo tenemos partido como en trocitos. Lo podéis hacer incluso con sarras, simplemente que os partan en la pescadería o en tacos o como queráis. O lo que queráis. Entonces, lo vamos a marcar vuelta y vuelta. La marquesa decía dos horas hirviendo. La marquesa, oye, tenía sus métodos. Y entonces ella lo que hacía era la salsa y luego la salsa echaba el bonito y lo dejaba estofar dos horas, que para mí es un poco demasiado. A ver, es una burrada. Y como total, esto es mucho más sencillo, queda muy jugoso, pues para qué nos vamos a complicar. Sí, desde luego. Voy a apagar el fuego ya. Respetamos la base, pero oye, no tenemos que hacerlo todo igual. Entonces esto simplemente, vuelta y vuelta, que quede lo de dentro bastante jugoso, rosita. Y lo vamos a echar aquí, que está un poquito caliente, que se estofe un poco, nada, tres, cinco minutos al chup-chup, que coja un poco de sabor y luego ya está, ya está. Así que no se tarda más de media hora en hacer. La verdad que no tiene mucha personalidad la salsa además, ¿eh? Sí, está súper buena. Vale, yo creo que ya está esto, ¿eh? Sí, yo creo que también. También directamente podríamos meter aquí el pescado sin dorarlo en la sartén. Sí, y que se guise, como dice ella. Pero el tostado este le da mucha alegría. Yo creo que queda mejor y además más rápido, ¿para qué nos vamos a complicar? Sí, desde luego. Tenemos las novedades del siglo XXI, oye, pues ¿para qué nos vamos a liar? Bueno, aquí viene gente delicada del programa, porque si estuviera haciendo esto yo, estaría como haciendo aquí una zarpañada de... Hay que hacer así, chucuna, que no salpique. Ya. Fíjate que da hasta pena darle un meneo y tapar el dolor del bonito. ¿Verdad? Da hasta pena. Deja aquí las espátulas. Y eso es verdad que tampoco hace falta que hierva mucho más. No, que va, porque ya está cocinado. Simplemente, incluso el bonito, a mí el bonito me gusta bastante crudo por dentro. A mí también. Está súper bueno. A mí también, me encanta. Pero bueno, si queremos así, si somos un poco más remilgaos, pues lo hacemos una miajita más, unos cinco minutos, que se haga chup-chup un poco y ya está. Ni perejil, ni flores, ni estoyas, ni chucadas. A ver, que igual la presencia es un poco pobre, pero que es así. No, no, no. Y está súper bueno. Es la mia presencia de un atuno de un bonito con tomate. Eso es. ¿Qué le ponemos? Nada. Nada. Y este es del libro de platos escogidos de la cocina vasca, de la marquesa. Casi nada. Que es el que se perdió, así que por ahora no lo podemos comprar. Si alguien lo quiere reeditar, pues nada. Sí, desde luego. Si hay editores del mundo que ven este programa, que hay mucha gente, me consta, que ve el programa, ahí hay una joya, ¿eh? Porque es verdad que se edita el libro de la child, libros muy interesantes, pero si tenemos programa de manuscrito de la paravera, ¿a qué estamos tardando para editarlo? Fíjate, que decía una cosa aquí, ya lo tengo apuntado. A ver qué decía. Decía una cosa tan bonita, en ese libro decía, este compendio, compendio, perdón, se lo dedico a mis queridos paisanos, a los clásicos bilbaínos que sienten el placer del buen comer, ya que para mí, y ni qué decir para ellos, nada supera ni superará la exquisitez de la cocina vasca. Joder. Eran todos platos de cocina vasca. Amén. ¿Lo veis tú? Bonito con chocolate. Va a quedar como un señor. Joder, desde luego. Como un marqués, nunca va mejor dicho. Sí, señor. Qué chirene. Bueno, Ana, antes hemos hablado de los cocinadores venerables y la semana que viene estará aquí Ignacio El Pichorradicas, que es un auténtico… Qué nombre tan grande. No, no, un grande, un tío muy grande. Tú, lo que vas a hacer una menesta, es un cocinero también, una vieja bursanza. Pues como tiene que ser. Como tiene que ser. A ver, al final, uno va al restaurante, como si viene aquí al de Martín Merasetegui, y todo es maravilloso. Es decir, la gente profesional debería hacer cosas modernas, innovadoras, lo que sea, pero en casa, ¿para qué te vas a complicar? Sí, desde luego. ¿Para qué? Desde luego. Puedes hacer lisos y puedes hacer cosas normales. Y también se puede hacer pastel de arroz. Eso es. Que es una especialidad muy bilbaína, ¿no? Bueno, es que yo creo que prácticamente es solamente bilbaína. Antes me han dicho que en Eibar, y en algún sitio un poco ya de la frontera… Que Eibar es más que Bilbao, ¿eh? Bueno, bueno. Es pureza pura, Eibar. Eibar son… Sí, yo qué sé, las merindades de Bilbao, porque Bilbao es casi todo el mundo. Las merindades de Bilbao. Yo creo que Bilbao es la periferia de Eibar, ¿no? Bueno. Discrepamos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, en algunos otros sitios de la provincia de Vizcaya sí que lo tienen, pero es muy de Bilbao. Y el pastel de arroz no lleva arroz. Que el otro día de aquí me dijeron, oye, me falta un ingrediente de la receta, que no pone arroz. Es que no llevan arroz. Está claro. ¿Y por qué se llaman de arroz? Pues vete a saber. Igual mirando en el libro de Historia de la Gastronomía de la Parabere nos lo aclara, pero… No, ahí no lo explica, pero hay mucha gente que dice que es porque lo trajeron los marinos vascos de Filipinas, que se hacía con harina, arroz y no sé qué. Y a mí eso me parece… Yo no creo que sea así. En los libros que tengo yo, en el de la Marquesa, en el de Amparo y en algunos que son bastante antiguos, viene receta de pastel de arroz que es igual, con su hojaldre, pero hecho con arroz con leche. Ajá. Sí. Y luego hay alguna que dice, en vez de con arroz con leche se pueden hacer de crema de Vitoria, que es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Entonces, gracias a los vitorianos tenemos pastel de arroz. Que también es la periferia de Bilbao, Vitoria, ¿no? Sí, un poco. Es un poco el barrio del exterior de Bilbao. Sí. Entonces, esto es súper sencillo y además, aunque os salga mal, os cambiéis el orden de los ingredientes, lo que sea, es que sale siempre. Es súper fácil. Entonces, tenemos aquí mantequilla derretida en el microondas. O fría de la nevera o nos da igual. Tú no has derretido, pero… A ver, fría, fría, no. Puede ser o derretida o que haya estado fuera de la nevera bastante rato, esté blandita y entonces simplemente con las varillas se va a derretir, no a derretir, pero que se va a juntar bien con el resto de los ingredientes. Pero así es más fácil. Entonces, son 75 gramos de mantequilla derretida. Le vamos a echar azúcar. Azúcar. 125. Esto mi ama, que esta receta la hago yo porque mi ama es la típica que hace, es cuando te llama una vecina y te dice, oye, voy a tomar el café contigo y no tienes nada, no tienes ni galletas marías para darle. Y entonces mi madre es la que hace. ¿La que hace esto? Sí. Que además se puede hacer tirándolo sobre bases de hojaldre horneadas a blanco, que es esto que está aquí, o directamente la mezcla esta, volcarla a un pudín de plum cake, un molde de plum cake y hornearlo como un pudín, ¿no? Y ya está, sí. Ah, o me has dicho que con obleas de… Con obleas de empanadilla. Eh, buena historia. Eso es un truco casero. Entonces, esto es como normalmente los tiene en la cafetería, cuando te vas a desayunar en Bilbao o en las pastelerías, que son con una base de hojaldre, horneado en blanco o horneado a la vez, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer en blanco. Si hiciéramos con la empanadilla, ¿haríamos igual hornear a blanco o no hace falta? No, con la empanadilla, como es tan finita, simplemente la ponemos, como está aquí el hojaldre, la juntas, la rellenas y se hace a la vez, porque es muy fina. Muy fina. Si no, lo que hacemos es forrar el hojaldre estirado como si fuera una tartareta, ponerle el garbanzo y el papel para que no suba, ¿no? Eso es. Y hornarlo ¿cuánto tiempo? ¿8 o 10 minutos? Ha estado 10 minutos a 200 grados. Vale. Se cortan así redondeles, los juntas, pones el papel, los garbanzos y ya está. Vale, y una vez que está horneado lo que hay que hacer es quitar el papel con el garbanzo, ¿no? Y ya está. No vayamos a romperlo ahora. Bueno, si se rompe tampoco pasa nada, ¿no? Hemos dicho cocina sin gilipolleces, ¿no? ¿Es la que nos gusta o qué? Eso es. A ver. Venga, va. Bien. ¡Oh, mira qué bien! Qué bien han quedado. Ideal. Entonces aquí ya tenemos la mantequilla, el azúcar, vamos a echar los huevos uno a uno. Sí, tira. Una alegría, con ilusión. Vale, entonces ya hemos echado un huevo. Venga, va. Tenemos que empezar con esto. A lo que además tenemos leche hervida, ¿no? Bueno, la leche tiene que estar templada o calentita. Puede ser en el micro, en el cazo, lo que sea. Vale. Que es para que al echarle la leche, si estuviera fría, parece que queda como un poco cortada porque se vuelve a endurecer la mantequilla. Ajá. Entonces, que os queda con mala pinta y piensas, esto no puede ser así. Pues es así. Para el molde, para adentro, que no se corte la gente, ¿no? No, nada. Voy tirando. Otro huevo. Venga, con alegría. Entonces, además la masa queda súper líquida, parece casi como leche y piensas, esto no me va a salir a mí ni de palo, pero sí, sí que es algo. Otro. Joder, me encanta, joder. Esto está, es que está chupado. Qué fácil, además. No tiene nada. Vale, ahora la harina. ¿Te voy echando? ¿Te echas tú? Venga, ¿de golpe todo? Es lo mismo que el azúcar, 125, sí. Venga, va, sin chorradas. ¡Hala! Así, mezclamos un poco para que no nos salpique a los ojos. Ya, que pasa, hemos venido todo elegantes a la tele, ¿no? Súper doctor. Vamos a manchar ahora el uniforme. Joder, qué fácil, ¿eh? Ya ves tú. Me ha gustado la idea de la oblea de empanadilla, ¿eh? Está guay, ¿eh? Sí, es que es súper fácil. Y además, bueno, pues se compran en el súper, no tienen nada que hacer. Nunca había oído. Buena idea. Vale, y ahora le vamos a echar la leche. ¿Poco a poco? Sí, echa, por ejemplo, la mitad. Vale. Ahí. Es medio litro de leche, ¿vale? A ver que no nos salpique. Ahí. Y el resto ya, ¿no? Sí. ¡Mua! Ya está. Muy fácil. Hemos tardado cinco minutos. Sí, desde luego. No tiene nada. Entonces esto ya veis que es súper líquido, pero es que tiene que ser así. Entonces las opciones, bueno, esto lo guardamos. Sí, aquí. Hay dos opciones, que es rellenar la soblea, solo el fondo de hojaldre o esto mismo, meterlo en un molde de plum cake o redondo. Lo metes en el horno a 180 grados 10 minutos y otra media hora a 60 y se te hace una tarta entera, que está súper buena, pero hoy vamos a hacer más finolis y lo vamos a hacer con pastelitos pequeños. Entonces esto ya lo hemos echado aquí, súper bien, que no se ha derramado nada. Madre mía, un milagro además, ¿eh? Un poco, ni un poco. Ya horno a 180 grados, ¿entiendes? ¿O 160? A 160. 160. Como el hojaldre ya está medio hecho y solamente tenemos que hacer el relleno, lo tenemos a 160 grados. Entonces echamos. Sí. Qué rico ese pastel el horno con leche. Que quede a ras, ¿vale? Del hojaldre, bien lleno. Cuando vuelo yo desde Bilbao, voy al aeropuerto. ¿Te comes uno? Sí. Lo primero que hago cuando voy allí es conmerme o un bollo de mantequilla o un pastel de arroz, porque están ahí en todas las barras de todas las cafeterías del helado. Sí, hay un montón de gente que hace eso en el aeropuerto. Me parece súper peculiar. Es que es un pastel que no hay en otro sitio. No, ¿qué va? Y lo raro es que los bilbaínos luego, que no sabemos, vamos por ahí a otros sitios y queremos pedirlo y claro, nos damos cuenta entonces de que no. De que no hay. Que no existen. Vale. Bueno, y es verdad que no sería pastel de arroz, pero ahí en la base podemos poner una manja amarga, podemos poner una computa de frutas, podemos hacer lo que no se le gana, ¿no? Vale. Más o menos ya están hechos. Está justo al ras. Entonces, ¿cómo es el pastel de arroz para la gente que no es de Bilbao, que no tiene esa suerte y que no sabe cuál es un pastel de arroz por dentro? Queda parecido como a una quesada, ¿no? Sí. Entonces, es como blando, por arriba tiene una textura esponjosa y se va haciendo blando hacia abajo. Pero, por ejemplo, Copenhague es periferia de Bilbao, Copenhague, por ejemplo. Sí, también. Sí, ¿no? Sí. Sí queda justo ahí, como en el puerto, por ahí. En las repúblicas ucranianas y tal, también, ¿no? También, también. A ver si nos quieren desligar, pero no nos vamos a dejar. Bueno, ya voy al horno. Ala. Yo no tengo muy buen pulso. Ya, venga, al horno, 160 grados centígrados, ¿cuánto tiempo, Ana? Unos 20 minutos, que cuando lo saquemos, si movemos, haga bla, 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 todavía. Luego se va a poner más duro. Pero eso, unos 20 minutos. Venga, aquí estamos, en un segundo, con esos pasteles de arroz del copón. Estamos con Ana Vega, también llamada Vizcayen. Y con la marquesa de Parabere, que está aquí presente en espíritu. En espíritu. Está por ahí dando vueltas, ¿no lo ves? ¿Sí? Sí, mira, me ha pasado por ahí. Ay, ama, qué miedo. Bueno, ahí está el pastel de arroz, que en su máxima desnudez, ¿no? Tipo Sofía Loren. Todo su esplendor. Mostrando todo el cachamen ahí, ¿no? Todo cochinote, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero guarro. Oh, así un pastel de arroz. Esa es la historia, que al final la base, fijaros, la base este, bien crujiente. Eso es. Como a humedad de la mantequilla, la grasita. Todo mantequilloso. Y el rollo... A ver. Hace cras, cras, ¿ya has oído? ¿Cómo hace? ¿Eh? Y por dentro está blandito. Por abajo, un poco más duro, se va haciendo más blanco. Y este es el veritable pastel de arroz de Bilbao. Eso es. Buenísimo. Y esta es Ana Vega, Vizcayen, que ha estado con nosotros. Y la verdad que ha sido una gozada tenerte en el programa. ¿Sí? Sí, sí. Hiciste un super máster en el concurso maravilloso aquel que se emitió en ETB, que hayas hecho un montón de horas de tele. Claro, y ahora ya me sale mejor. Y ahora te sale todo mejor. Así que te emplazamos a una tercera visita que en algún momento seguro que volverás. Vale. A hacer algo. Ahora tienes que probar, ¿eh? Sí. Y ahora ya puedes comer. Ya. Bueno, mañana seguimos cocinando en Robin Food. Ata con la mano. No, 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 no. Tú te me mordes, ¿eh? Te va a hacer pureza, ¿no? Qué bueno, ¿no? Claro que bueno está. Y está mejor frío que frío, ¿eh? Está súper bueno. Buah. Es que frío pierde. Buah. 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 Gracias.